Yo creo que Oyan Sancet es un jugador que ya ha demostrado durante la pretemporada que puede estar preparado para dar el salto al primer equipo, pero sí que creo que es un jugador muy joven y que en estos momentos nadie sabe mejor que Garitanos si puede desbancar de la titularidad o del puesto a los jugadores que tiene actualmente en el centro del campo. Yo creo que el mayor problema con el que cuenta el jugador ahora mismo es que quizás se encuentre más cómodo en posiciones de medio campo un poco adelantadas y que esas posiciones están evidentemente muy bien cubiertas en el primer equipo, por Raúl sobre todo y por Iker Muñán cuando juega en la media punta. Entonces creo que ahora mismo eso le hace un poco de tapón al Zabal. Lo que está claro es que en segunda vez va demostrando que está muy por encima del resto de jugadores, no solo haciendo partidos completísimos sino marcando goles también y por tanto yo creo que no una patata caliente bien dicho, pero sí que creo que Garitanos tendrá que reflexionar a fondo sobre si puede darle una oportunidad. Yo personalmente creo que me faltan datos para decir si el chaval podría o no jugar en primera división, pero creo que ha mostrado maneras y que posiblemente pueda hacerlo, pero creo que hay que tener paciencia porque son 19 años, somos un jugador muy joven y evidentemente hay que tener cierta progresión y ir dándole oportunidades paulatinamente. Obviamente el primer equipo necesita algo ahí, no en esa posición. Luego ya han hecho una pretemporada que anima a pensar que es un jugador que está ya ahí para ser utilizado. Es cierto que no veo mal ese cuidado que se ha tenido con él después de su grave lesión, pero desde luego la pretemporada que hizo demostró que tiene además lo que le falta al primer equipo, esa frescura, ese poder abarcar mucho campo, que es lo que hace él precisamente, siempre en posiciones ofensivas, con facilidad de disparo, pero cubriendo mucho campo, mucho terreno y en definitiva yo creo que un jugador así siempre es interesante y más habiendo visto lo que es capaz de hacer él en una pretemporada que fue brillante por su parte. Y además coincide yo creo con una de las carencias que tiene el primer equipo, porque es cierto que con Dani García está bien cubierta la posición en cuanto a organizar un poquito al equipo, pero sobre todo a nivel defensivo, ese corto defensivo lo tiene con Dani, pero estoy echando en falta un poquito más de alegría en esa posición de media punta y creo que Julián lo puede hacer francamente bien y que además el equipo lo necesita el primer equipo.